bien amigos bueno nos tocó comenzar otra vez desde el principio nuevamente con mi scooter de backup de lo cual tengo que decir algo pues ya esto lo hemos discutido este taller pues realmente el servicio es fatal desastroso pero pero lo que sí hay que mencionar es que este equipo la f5 es un guerrero este equipo los que la tienen lo saben y muchas personas la tienen porque los he visto en la calle saben que es un equipo todo terreno que no te molesta para nada no tienes que estarle cambiando frenos si acaso lubricación rodamientos que más y pues obviamente cuidarla de la lluvia de resto este equipo te lleva y te trae sin ningún problema esto es pues punto positivo para el fabricante no para el que le importa fabricante muy buen producto realmente estas f5 bien pasa también la prueba bueno ya yéndonos en esto eso les tenía que comentar hay algo que me tiene un poquito preocupado con estos equipos que lo vamos a tratar a fondo en otro vídeo y es el tema de las pinchadas esta llanta la delantera se me está pinchando por cualquier cosa les puedo decir miren llevo cuatro pinchadas de diciembre hasta marzo del 2023 esto nos daría una pinchada mensual pero el problema no es la pinchada mensual el problema es que se me está pinchando cada vez que la uso eso sí me preocupa he tenido que reiteradamente coincidencia puede ser tampoco vamos a decir que puede ser otra cosa pero lo curioso es que se está pinchando con vidrios con cualquier cosita por lo cual bueno eso es una un detalle que le veo a este equipo ya ustedes los que la tienen me dirán si están de acuerdo o no por lo pronto y por la seguridad de los que lo usamos en este caso esta patineta de mi novia es mi patineta de vaca pero realmente es de ella y por preocuparme por ella creo que voy a tomar la determinación de instalarle llantas macizas y pues lo voy a hacer y les voy a contar cómo me va cómo se siente cómo es el proceso de instalación porque honestamente ya no me da tranquilidad me he pinchado como les digo cuatro veces tres de ellas ha sido durante la marcha y obviamente la patineta de rapa se desestabiliza y estaba a punto de caerme no quiero que le vaya a pasar eso a mi novia de hecho ella ya también está un poco nerviosa como que no la quiere usar mucho entonces nada eso lo vamos a tratar en otro tema y hoy vamos a buscar con qué vamos a reemplazar a mi anterior equipo acompáñenme vamos a hacer una revisión por las diferentes empresas a ver que nos encontramos bienvenidos a este vídeo en ese orden de ideas me tengo que poner a buscar una nueva patineta voy a mostrarles la búsqueda que voy a hacer también le puede servir a muchos de ustedes la manera en lo que lo hago que necesito específicamente y esto es lo primero que ustedes deben saber no es el precio bueno sí pero pues porque no tiene que tener más o menos un presupuesto hasta dónde puede llegar pero ese no es el determinante lo que tienes que revisar es qué necesitas tú específicamente en mi caso necesito lo siguiente yo quiero una patineta doble motor eso lo tengo claro de mil para arriba está bien es decir con que tenga dos mil perfecto esa me sirve necesito que no sea tan pesada necesito que se pueda plegar una autonomía no sé entre 70 y 75 kilómetros estaría bien y bueno la velocidad no es determinante para mí digamos que no me interesa una patineta que corra 100 kilómetros por hora no es lo que yo necesito necesito potencia y autonomía básicamente con eso está bien para mí yo no la quiero para correr no no voy a competir no necesito desarrollar velocidades altas recuerden que estoy acostumbrado a 55 kilómetros por hora entonces pues si logro debería subir eso no sea unos 70 kilómetros 80 por mucho estaría bien vamos a ver qué encontramos y vamos a mirar algunas de las empresas que tienen ahí su catálogo a ver qué encontramos bien amigos vamos a comenzar a revisar empresa por empresa así rápidamente a ver que si encontramos algo que se ajuste a lo que yo estoy buscando obviamente en el taller de go green no voy a buscar absolutamente nada y ellos pues no tienen ahorita nada que me interese lo digamos que lo único que tienen disponible son las titán y llegan a 1600 o sea que no no es lo que esperaría y pues por obvias razones que ya he mostrado ese taller de una vez que ha tachado vamos a mirar el catálogo minca a ver qué encontramos entonces miremos miremos a ver qué encontramos a ver está la página de minca oficial bien bueno aquí de entrada nos dicen que tienen una de 500 una de 800 y una de 1600 eso es lo que tiene disponible minca en este momento voy a mirar pues la de 1600 a ver si cumple con mis expectativas dónde está a carajo bueno tenemos un problema aquí con minca bueno aquí con minca tenemos un problema la máxima que tiene desde 800 watts entonces pues digamos que aquí no hay nada que me pueda interesar pero hay algo que me llama la atención de de esto miren esta está la 500 miren aquí el diseño que fue la que les mostré en el vídeo de cristian pues digamos está bonita no no le doy problema cuatro millones de pesos pero lo que me llama la atención de esta es esto prácticamente el diseño entre la de 500 y la de 800 es el mismo me imagino que cambia las prestaciones pero es la misma patineta bueno entonces ahí ya de una vez descartamos minca tiene una gran ventaja y es que tú puedes hacer test drive entonces pues bueno eso sirve no minca descartada porque pues no encuentro lo que necesito ahí miremos a mí por ahí me han recomendado miremos las dualtron a ver qué encontramos acá dualtron a ver busquemos tenemos a dualtron colombia a ver qué tenemos acá muy bueno ellos tienen bastantes patinetas miremos si se puede ensayar primero que todo bueno poder encontrar el test drive ayuda mucho zona de clientes contacto a ver bueno aquí empezamos mal porque esta empresa está en medellín entonces pues para las personas que viven en medellín les va a servir pero para los que estamos en bogotá no es decir que a no ser que viajemos a medellín pues vamos a tener que comprarla a ciegas de todas formas a mí está estas me las han recomendado miremos miremos qué equipos tienen de todas maneras qué caraboz bueno aquí aquí se ve importante no ellos tienen ellos tienen bueno tienen repuestos eso es importante miren acá se ve claramente pero qué pasó comprar una dualtron en qué ciudad esta página está como como rara démosle aquí en queremos comprar una touring a ver qué sale bueno aquí me aparecen unas patinetas a ver presupuesto está máximo hasta 14 millones y medio se sale de mi presupuesto pero digamos a ver vamos a mirar cuál me interesaría a mí miren de estas me interesaría esta una dualtron eagle miremos esta a ver qué tiene a ver miremos las fotos pues está sencilla se puede plegar las llantas están bien la suspensión me gusta está bien ok ocho millones seiscientos mil pesos miremos a ver qué características tienen dice que llega a 70 kilómetros por hora o sea que podría estar dentro de lo que yo necesito velocidad máxima de 65 kilómetros y tiene doble motor o sea tiene 3300 watts o sea es bastante pero me llama una cosa la atención tiene buen buenos motores pero llega solamente a 65 kilómetros por hora y llega a 70 de autonomía digamos que ahí estaría bien 27 kilogramos es una patineta que se puede levantar bien llantas de 10 pulgadas está bien digamos que la dualtron se me hace un poco costosa 8 millones 600 pero dejémosla digamos que dejémosla ahí vista dentro del presupuesto no ya las otras están muy costosas miremos habían unas que se llamaban performance a ver estas qué y bueno amigos pues esto ya se sale completamente del presupuesto ya están muy potentes miren hay una de 13 millones hay una de 19 millones de 29 millones wow bueno aquí no encontré lo que necesitábamos entonces aquí la vamos a tachar no tienen bueno tienen test drive pero en medellín entonces pues ya saben esto es una marca que mire que aquí empezamos a ver esto es importante que tú la puedas ensayar porque si no como miremos hay una que yo he visto por ahí que se llama velocífero busquémosla aquí está esta ah bueno mire aquí ya aparece esta la distribuye a Uteco y de entrada nos dice la página que tiene 1600 2800 y bueno tiene otras vamos la más grande es la 2000 que es la que me gustaría miremos esto que tiene bueno esta es más costosa esta cuesta ah bueno esta cuesta 8 millones de pesos esta vaina si tiene un diseño bien raro que me gusta de esta patineta así entrando me gustan las llantas están bacanas esas llantas se ven resistentes se ve que no se pinchan fácilmente el resto es decoración la decoración no me mata tiene unos maletines la silla pues no es necesaria yo no voy a comprar una scooter para estar sentado para eso compro una moto miremos las otras características esta cuesta 8 millones de pesos tiene potencia de 2000 watts uy pero aquí ya tenemos un problema amigos miren autonomía de 45 kilómetros muy bajo tenemos velocidad de 45 kilómetros por hora entonces yo no entiendo si esto vale 8 millones de pesos y tiene motor de 2000 watts o sea dos motores como llega a 45 entonces no es tan velocífero como la están ofreciendo porque pues ya sabemos que y les recuerdo yo estoy acostumbrado a rodar a 55 kilómetros por hora en una 800 entonces no está tan velocífero miremos por joder la de 1600 esta cuesta 8 millones la de 1600 cuesta 7.600 cuesta 400 mil pesos menos pues el diseño es el mismo solo que sin los maletines y no viene con con estilo camo y pues miren esta diferencia tiene dos motores de 800 supongo pero llega a la misma velocidad máxima 45 kilómetros 30 32 kilómetros esto es lo mismo que hace una de un solo motor de 800 entonces ¿qué pasa? vamos a ser justos digamos que ellos están respetando digamos que la patineta puede venir capada en cuanto a velocidad y quieren respetar normas que esto pues igual está muy por encima de lo permitido pero aquí viene la inquietud si esta patineta cuesta 7 millones 600 o cuesta 8 millones de pesos y te va a correr a 45 kilómetros por hora con doble motor no me parece tan velocífero esta les reconozco tiene un diseño innovador está bonita me gusta pero ya me genera dudas porque pues si es solamente carcasa no tiene tanta tecnología entonces no esta la vamos a descartar sale velocífero me han recomendado mucho las patinetas Jagger vamos a mirar que hay en Jagger a ver Jagger patinetas a ver estos tienen una página bien ahí empezamos bien a ver tienen todo en promoción que está dentro de mi presupuesto vamos a mirar esta la están vendiendo en preventa esta es una Jagger SP PRO de 60 vatios la entregan en mayo o sea que habría que esperar a ver esta esta está linda me gusta miren esto miren las llantas estas son llantas off-road me gustan me gusta la suspensión miren está linda se ve liviana ya les voy a decir cuánto pesa esta uy miren tiene doble exploradora a ver cuánto pesa esto peso 37 kilogramos me gusta a ver ta 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 llantas de 10 pulgadas bien doble suspensión tiene dos motores de 1200 o sea esta es una 2400 velocidad máxima 75 kilómetros por hora me gusta y distancia entre 30 y 60 miren esto pareciera que esta está cumpliendo con lo que yo pedí cuesta 6 millones 800 podría ser me gusta esta la voy a poner en el top porque realmente esta Jagger me gusta me gusta 6 millones 800 pero miremos que más tienen a ver a ver así como ese presupuesto aquí hay bueno aquí hay una un poquito más costosa vamos a mirar esta esta es una Jagger ML 260 tiene lo mismo a ver esta está muy linda miren las llantas esta tiene tenedor una suspensión de adelante pero miren la tabla la tabla se parece el deck perdón el deck se parece al asfago es muy simple miren que se ve así como cuadrado como como rústico pues está bien miren tiene direccionales esto es importante detalle importante y si la verdad si ustedes miran acá este es el mismo sistema de plegado que tiene el asfago que es un muy buen sistema muy seguro porque viene con un con un segurito adicional a ver miremos las características estas tienen llantas de 11 pulgadas más grandes frenos hidráulicos dos motores de 1800 hasta corre 3600 miremos la velocidad 70 a 80 kilómetros máximo y la autonomía entre 40 y 70 kilómetros por hora el peso 42 kilogramos es que este es el tema esto ya es más pesado pues esta me gusta pero yo quiero algo liviano entonces pues esta no y pues realmente esta se sale de mi presupuesto me quedo con esta Jagger de 6 millones 800 me gusta esta digamos que sería como la que va punteando ahí miremos de una vez el catálogo fago que yo he visto esas patinetas ah miren aquí tengo a ver fago bueno aquí aparece una tienda que se llama O-Bikes ah bueno de una vez les digo las Jagger también están en Medellín o sea que si la quieres probar tú tienes que ir hasta allá o comprarla pues recomendada o a ciegas porque pues no la vas a poder probar aquí en Bogotá esta O-Bikes miremos la experiencia a ver que sale aquí ah ta 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 tienen punto de venta a ver esto donde está ubicado importante saber esto están ubicados en Vía Primavera el Poblado Medellín o sea tercera empresa que está en Medellín no la puedes probar si la compras aquí en Bogotá no miremos el catálogo a ver si hay algo que me guste patinetas patinetas a ver estas son las Fago bueno pues aquí aparece Bicet de que carajos bueno esta aquí ya lo primero que yo veo es que esta es una empresa multimarcas porque mire tienen la Cero tienen las Bicet tienen las Velocifero tienen Xiaomi ah no tienen Segway es que venden la Venom la F5 y bueno yendo a lo que a lo que yo dije que estaba buscando miren aquí hay una Fago de 2000 watts miremos esta a ver que tal que esta agotada no la podría comprar si quisiera 5 millones de pesos esta económica a ver pues si ustedes la miran esta Fago si ven lo que yo les decía del deck miren se parece a la Jagger es como un cajón de hecho yo diría que es el mismo cajón es más esta tiene el mismo modelo de la Jagger si ustedes lo miran pues cambia los rines pero pero pues está básicamente igual bueno digamos que esta tiene un diseño básico no tiene nada del otro mundo miren aquí tiene parece que tiene stop quieto ahí con esto me gustan los rines miren lo que yo les digo del sistema del plegado tiene un clip acá que asegura esto me gusta esto esto da mucha seguridad para que no se te vaya a desplegar bueno las llantas están muy bacanas para que miremos las características que tiene esta es doble motor o sea que debe ser cada motor de mil a ver dos motores de mil exactamente tiene luces 70 kilómetros de velocidad final está bien pero pues la verdad no está nada mal 70 kilómetros de velocidad final es 2000 a mí lo que no me gusta de esta es el diseño amigos o sea porque si ustedes miran los videos esta era la se consigue como fago 800 o fago 1000 y también era la antiguamente conocida como victoria que ya no la están vendiendo o sea es una patineta básica pero el precio no está nada mal 5 millones de pesos digamos que cumple con con lo que yo esperaba cuánto pesa 38 kilogramos está bien se puede levantar no me gusta mucho el diseño pero no está mal de resto aquí a ver miremos en patinetas pues ellos tienen otras patinetas digamos que las distribuyen miremos dentro de estas a ver que más hay no pues tienen las bíceps que pues esas no son las que son de mi interés en este momento aquí no hay nada que me guste más miremos por último el catálogo de yeah a ver que encontramos porque pues ellos también tienen una tienda muy bonita que hace poco inauguraron ahí por la 15 obviamente todos sabemos que ellos son distribuidores de bset miremos los productos que tienen scooters bueno tienen la 0 miremos de la 0 a ver que hay en la 0 tienen bueno tienen agotada la 0 10 por pero miremos la una patineta de 7 millones de pesos pero miremos la de todas maneras a ver que esta 0 cuesta 7 millones de pesos la verdad está muy bonita se parece mucho a la a la cual fue la que me gustó la jagger de 6 millones 800 esta aquí vale un poquito más pero bueno está bonita 70 kilómetros de autonomía está bien tiene doble motor de 1000 llantas de 10 pulgadas doble freno de disco pesa 38 kilogramos está dentro del peso que velocidad desarrolla esta vaina uy 56 kilómetros por hora poquito 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 porque cuesta más que la jagger que a mí me gustó y tiene menos velocidad recuerden que la jagger llega a 70 está linda me gusta es decir se parece mucho pero bueno el tema de la velocidad si no me gustó sin embargo pues está agotada o sea que pues esa no sería una opción del resto hay una 08 y una 09 que pues nada que ver ahí miremos qué encontraríamos entonces dentro de qué más hay catálogo vizet pues no 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 es la que estoy buscando pero bueno por qué porque es que las vizet mira llegan hasta 20 millones 300 mil pesos están muy por encima de mi presupuesto y yo les dije yo no quiero una patineta tan grande ni tan potente no es lo que yo quiero de ahí baja digamos que lo que estaría en mi presupuesto sería una vizet 9 de 7 millones 700 está mucho más costosa que la fago y que la 0 miremos esta 0 9 perdón la la vizet 9 7 millones 700 es un rubro interesante miremos a ver qué tal está pues yo ya la he visto por ahí es bonita realmente la patineta es muy linda el color es bonito miremos qué características tiene esta cuesta 7 700 y tiene suspensión peso frenos autonomía 50 kilómetros en modo eco y una velocidad máxima de 53 kilómetros o sea esta patineta está al nivel de una Venom ok pero cuesta 7 millones 700 ¿por qué? porque es vizet entonces y yo no sé tengo que ver las vizet yo solamente vi las de las de Fox pero he escuchado también muchas que no sé por qué no sé por qué hay gente que se queja de las vizet es decir para mí esto es como el top de las patinetas pero he escuchado muchas quejas no sé tendría que investigar pero esta se me hace costosa o sea una vizet 9 de 7 millones 700 que más o menos va a correr lo mismo que una Venom se me hace muy costosa entonces pues creo que por este lado no y por último para no alargar esto ¿cuánto llevamos? Dios mío mucho tiempo vamos a mirar el catálogo de Skymotion a mí me han recomendado es decir miren lo que a mí en calidad me han recomendado más están las Jagger que están en Medellín y estas de Skymotion las Caboo me las han recomendado muchísimo miremos que hay en Skymotion pues están las King que pues esto es un monstruo también digamos que en cuanto a tamaño están como las vizet grandes pero es que estas no corren tanto pero miren la que más cuesta cuesta 15 millones de pesos y eso es un monstruo les voy a mostrar solamente por aquí pegarle un vistazo rápido cuánto pesa esta patineta peso 52 kilogramos bueno no pensé que pesaba más pero 52 kilogramos es bastante si usted quiere subirla a un segundo piso si la quiere desplegar para subirla al carro eso es esta llega a 100 kilómetros pero igual está muy costosa no está dentro de mi presupuesto que si está dentro de mi presupuesto miremos aquí hay una mantis 8 pro miremos esta a ver que tal está 7 millones y medio prácticamente que características tiene tiene dos motores de 800 o sea estas 1600 yo quiero 2000 ok llega a 80 kilómetros de autonomía y llega a 50 kilómetros por hora 7 millones y medio para que llegue menos que una Venom porque la comparo con la Venom todo el tiempo porque es la que yo tenía por eso entonces pues si voy a comprar si voy a hacer una inversión de 7 millones y medio para que me corra menos que la anterior pues no estoy haciendo un verdadero upgrade entonces por ese lado no que más tienes interesante a ver las llantas 8 pulgadas están pequeñas y no quiero llantas pequeñas ah miren es que si miren son las llantas son gruesas pero son pequeñitas y yo no quiero llantas pequeñas porque honestamente ya tengo muchas dudas están divinas para que mirenlas ya tengo muchas dudas con el tema de la F5 que se me está pinchando mucho quiero algo más robustico pero esta está linda no vamos a a demeritarla me gusta se hace un diseño sencillo pero está liviana tiene lo básico tiene buena suspensión me gusta miremos que más tienen ellos tienen una miremos esta mantis 10 plus a ver que aquí no me abrió no 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 vamos a volverla a abrir mantis 10 plus está en 7 millones de 100 7 millones de pesos 7 millones de pesos tiene dos motores de mil si califica 75 kilómetros de rango máximo califica peso 31 kilogramos está liviana me gusta velocidad máxima 60 kilómetros por hora bueno está bien neumático de 10.2 pulgadas pues me gusta está bien me gusta esta también quiero aclarar que sky motion si tiene tiendas en bogotá al igual que vizet también de los de yeah entonces pues si tú quieres ir a mirar una patineta estas pues la puedes ensayar que eso es muy importante porque tú también tienes que ver cómo te sientes con ella y pues bueno nada eso sería todo hasta acá yo la verdad les digo esperen un momentico necesito aquí cerrar detener grabación listo bueno esto es un recorrido que hice así rápidamente esto es lo que encontramos acá les quiero decir que estuve buscando la marca mica pero por internet no me aparece no sé por qué no sé quién la distribuye debe ser que la distribuye una empresa que no encontré esto es dentro de las más conocidas porque pues sé que hay otras patinetas pero pues estas son como las más conocidas las Xiaomi ni las miro porque eso no tiene nada que ver ahí me contaron una buena fuente que las Xiaomi se venden digamos son líderes y lo mismo las Zedway son líderes en Europa ¿por qué? pues porque corren poquito son útiles corren lo necesario para las regulaciones de velocidad que tienen en estos países son perfectas entonces allá se venden muchísimo nosotros acá que todavía podemos correr podemos disfrutarlas podemos experimentar velocidad libertad todo esto pues es maravilloso aprovechemos obviamente con responsabilidad no se van a poner a bloquear no compren las patinetas solo para correr definitivamente voy a mejorar mi equipo de protección porque pues ya ante una patineta más potente pues voy a tener que mejorar eso pero por ese lado bien entonces nada amigos pues espero que este video les pueda servir por favor investiguen esto lo tienen que hacer ustedes o sea no es mirar solamente en marketplace en mercado libre en OLX sino háganse una exhaustiva revisión de todo lo que hay pros contras y vayan descartando vayan dejando en visto las que les gustan que cumplan con sus características y listo vayan ojalá las puedan ensayar eso es muy importante tomar una buena decisión de acuerdo a poder ensayar el equipo y ya y ya con la que usted se sienta cómoda con la que usted pueda pagar y listo eso es cuestión de tener un poquito de paciencia no se precipite porque es que el tema es que uno siempre ay quiero mi patineta ya ahora mire que la mayoría de estas empresas esto siempre funciona así con preventa es decir ellos las venden a un precio con descuento y le van a llegar en dos tres meses eso sí así es pues sí vale la pena aprovecharlo lo único malo es que si usted está muy afanado pues se va a tener que esperar nada que hacer tiene que esperar hasta que la patineta le llegue así las compramos casi todos es muy raro que usted bueno de pronto si puede pasar que usted vaya a una tienda de estas y encuentre una ahí disponible pues comprela de una obviamente le va a salir más costosa pero aproveche aproveche porque pues no se puede hacer nada más bien amigos eso sería todo por ahora después les muestro que voy a comprar voy a tengo que pensarlo tengo que meditar bien y la idea es hacer una buena elección importante también el tema de los repuestos importante la representación en el país importante si tiene taller o no y si el taller da un buen servicio porque de nada sirve tener un buen taller si atienden mal entonces pues estas cosas son importantes cuánto dura la garantía que te cubre si te hacen tu primer mantenimiento gratis es decir muchas cosas que hay que tener presentes los materiales etcétera mire lo que pasa pues bueno yo no me voy a poner aquí a hablar mal de ninguna marca pero sí honestamente siento que estas Velocifero me dejaron como decepcionado porque pues las he visto como muy activos esta empresa también está fuera de Bogotá o sea que ni modos no la puedo ensayar por ahí he visto uno que otro es más si alguno de ustedes tiene una Velocifero contácteme ahí les dejo mi Whatsapp para que me contacten y me la muestra sería muy interesante conocerla dentro de lo que yo voy aquí en la página pues me parece que no es tan Velocifero tiene las capacidades como un poquito limitadas para el nombre que tiene un abrazo para todos ustedes nos vemos pronto bye